Y bueno, eso fue Los Tires del Norte y vamos a la siguiente sección. El rey de los siete mares es Aquaman. No lo es, es Jack Sparrow. Aquaman tiene tibujones blancos. Jack Sparrow tiene el Perla Negra. Ah, claro que no, es Sirenoman y Chico Percebe. Tienen el bote invisible. Y todavía estamos en la resaca del Halloween, idea de muertos y del terror. Es que es un tema tan amplio, tan bonito, tan pintoresco. A mí me gusta más que la Navidad. Es que también es pintoresco, ¿no? Pero sí, la verdad, el rollo de los muertos, el susto, el suspenso, siempre es muy atractivo para todo. La verdad. Y aparte, pues, el rollo este del susto, así, de que vas con tu chica y repite, ¡ay! y la abrazas. Es un clásico para el pretexto de abrazar a la niña. Es un pinche cliché que no existe, que no pasa, cabrón. Para ti, güey, a mí me ha funcionado. Ay, si tú te vas, ¡ay, Jonathan, protégete! Claro, güey. ¡Ay, estos brazos! ¡Tamalera, barato! ¡Cúbrame! Claro que me ha funcionado, güey. Un chichismo. ¡Fu, cabrón! ¿Qué, güey? ¿No se llegaste tú, güey, cuando te espantaste con la dama en negro? Yo me... no, güey. Ni siquiera iba contigo. ¿Tú, tú, tú, o te has saltado así a tus brazos? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando se estrenó la película de... Es una anécdota muy rápida. Cuando se estrenó la película de Destino Final, fuimos a ver la película de una amiga y yo. Ya, fuimos a verla. De regreso veníamos caminando hacia su casa y había una reja, pero la reja estaba cubierta por un plástico negro. Exacto, íbamos caminando y se escuchó un golpeteo sobre la reja y la vi... Y me abrazó y... Ay, tú no saltaste, güey. Sí, yo también sentí en mis canciones. Estuve un pinche machín. No te espantes, mi vida. No, no, no. Aquí me mandé un patilla blanca gritando, güey, y la vieja cargando ese hueso. Exacto, exacto, exacto. Grité como Flanders, güey. Exactamente. Corrió. Y la dejé ahí. ¡Que la maten a ella! Ella es la presa mientras yo escapo. Sí. Llévatele a ella. No, pero si eres lo han sacado de ti, yo no te creo, no has sacado, güey. Es una mamada, güey. A ver, no es en tu pinche vida, sé honesto, cabrón. Yo todavía... En este pinche programa, güey. Todavía sé honesto. A ver, por favor, este, podescuchas. Díganme, y de verdad, de todo corazón, si creen que lo que digo es una mentira. Por favor. Por favor. ¿Y en dónde te van a escribir o dónde te van a hacer? Nos pueden, pueden escribir para ver si yo digo mentiras o si lo que digo está muy saltado de la realidad. Si te quiere mentar la madre, ¿en dónde te van a escribir? A la hora del bucanero, laorabucanera.yahoo.com o al Facebook que nos encuentran como La Hora del Bucanero. O también, pero ¿pueden dejar mensajes en YouTube? Claro, comentarios en YouTube. YouTube y nos encuentran como La Hora del Bucanero. En UTV. En UTV. UTV. Bueno, ¿el tema cuál fue? Entonces ya después de que discutíamos sobre el asunto de que si saltan o no saltan, según aquí un álbum que es un chismoso, ¿verdad? Que es un chismoso. Vamos con el top 10 de, rápido, de villanos, de pelis de terror, de películas de terror. Los mejores villanos de películas de terror. Faltan muchos. Y el número 10 es el tiburón de Joss o de tiburón. De tiburón. Gran tiburón ese, siempre todos los tiburones, pero el que más impresiona es el de tiburón 1 y tiburón 2. Sí, porque luego creo que en las demás ya sale el hijo y... ¿Sabías que en la película de tiburón casi no sale el tiburón? Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque el robot de Animatronic no funcionaba bien. Sí, se atoraba o algo así. Se atoraba, tenían broncas. Tenían un chorro de problemas con este, sí. Entonces Spielberg dijo a la chingada, no hay que guardar el tiburón, hacemos todas escenas. Oye, pero estuvo padre, porque siempre mantuvo ese suspenso con la canción, con la música. Con la música mantenía el suspenso. El terror psicológico. Exactamente. Eso es lo que tiene el tiburón. Y el número 9. Como número 9 tenemos... A todos los zombies en general. Pues una horda de zombies como tal. Pues todo lo sabe, ¿es tomado de los zombies o de películas de zombies? Es que un solo zombie como que no, pero ya tópate con 10 zombies, 20 zombies, 1000 zombies, tú solito. Y dices, ay wey. Pero sí, pero es como... Ay, wey. Ay, wey. Es el terror de escapas, ¿para dónde escapas, dónde te escondes? Es que son un chingo, wey, no mames. Por más que tengas pistolitas, se te acaban las balas. Si tienes un arma a cuerpo. Los zombies han evolucionado en los cómics que has visto. Las películas salen como que ha habido diferentes tipos de zombies ya, ¿no? O sea, ya hay... Ah, sí, ya. Zombies más agresivos. Más agresivos. Más rápidos. Más rápidos. Más inteligentes. Más inteligentes, así es. Y dan más miedo y son más peligrosos, ¿no? Supuestamente. Así es. Y en el número ocho tenemos a el payaso de eso, que se llama... Pennywise. Que creo que a muchos les causó traumas en su infancia y hasta la fecha mantienen ese miedo irracional hacia los payasos. Se volvió una fobia, una llamada de claufobia. Y bueno, en el número siete tenemos a... Pingeth. El grandioso... El Hellraiser. El grandioso villano Pingeth de Hellraiser. Digo, si no lo recuerdan muchos, es un personaje que tiene la cara cuadriculada y en cada intersección de líneas tiene un clavo. Y es grandioso villano ese pingeth. De esos villanos como más presenciales que otra cosa, ¿no? O sea, no era como... O sea, físicamente... O sea, no actuaba tanto, no era como tan agresivo. Si no era solamente la imagen como tal. Se me hacen más agresivos o más... Tus compinches. Es que era Helicotos como bandita de güeyes. Sí, claro. El gordo con su cara y como... Pero ese güey era como el líder simbólico. Pero todos los demás estaban más pinches feos. Sí, no, están bien gachos. Y luego, número seis, tenemos a Aníbal Lecter. Al Dr. Lecter. Al Dr. Lecter. Que aguas porque te come el hígado. Un grandioso villano. Sí, sí, sí. Ese güey se echa una... Basado en varios asesinos seriales. Así es. O sea, como la personalidad en sí formada por varios asesinos seriales. Que como que perdió el poder de... O sea, entre más películas acá, más diluidos estaba el personaje. Sí, claro. Menos mello, menos padre. ¿El quinto lugar a quién tenemos? A Leatherface o... El de la masacre en... La masacre en Texas. Que es otro personaje basado en un asesino serial. Sí. En Estados Unidos, un granjero. Se llama Ed Gein, el asesino. Muy parecido. Precisamente muy parecido. No, pero en teoría no mató a nadie. Nomás robó cuerpos. Y con los cuerpos hizo una máscara. Que supone que los asesinos son la familia, ¿no? Sí, bueno, aquí sí. En la película es todos. Pero en la vida real, Ed Gein, según yo, no mató a nadie. Solamente robó cuerpos. Y se hizo los... Estaban las máscaras. Y... Y un traje. Sí estaba pensando en matar ya a alguien. O sea, ya estaba planeando para matar a alguien. O sea, lo detuvieron justo a tiempo. Y luego tenemos el número cuatro a la reina Alien. Alien Queen. De los Aliens. Gran enemiga de... De Ripley. De Ripley. De Ripley. Claro. Claro, gran Ripley con su... Roboticito ahí. Bueno, que tenía salida de contra el predador y todo eso. Ah, Alien Queen es... Alien Queen tiene que salir en todos lados. Pues es la reina. En el número tres... Tenemos a... Michael Myers. El grandísimo Mike Myers. El gran villano de las películas de Halloween. De Halloween. Que su máscara... Espérame, su máscara... No tenían dinero en la producción. O sea, dicen... ¿Qué vamos a hacer para la máscara y que la chingada están viendo? Entonces dijeron ya. Lánzate y cómpatela que veas que está más... Pinche fea. Entonces se compró una máscara. Y es... El rostro de William Shatner. Neta. William Shatner. De Viaje a las Estrellas. Es el Captain Kirk. Es una máscara del Captain Kirk. No manches. Entonces la deslavaron un poco... Y... La deslavaron, la pintaron y ya. Le pusieron cabello y todo. No, ya tenía un poquito, pero... Órale, buen dato, güey. Buen dato. Entonces, lo que ves es el rostro de William Shatner... Matando gente. Pero es un buen villano. Como que se me hace el origen de, por ejemplo, del siguiente Númez, del siguiente... Del siguiente... Sí, exactamente. Es como el papá. Como el hermano mayor. Exactamente. ¿No? Del número de... De Números que es... Jason Burgess. Jason Burgess. Jason Burgess. El gran... El gran villano del... Lago Cristal. Ajá. De la saga... Del lago Cristal. De Crystal Lake. Sí, sí. El lago Cristal. Sí, que cuántas veces... Protagonista de películas... Eh... Videojuegos. Y ya, güey. Y ya, güey. Pero, pues, ya qué más querías. Cuántos hubieran querido eso, güey. Sí, pero también gran villano Jason Burgess. Que en las primeras dos películas está... No, en la primera película es la mona. La primera película no se las hace. En la segunda película ya es él, pero está vivo. En la segunda película no... Su máscara está más padre. Ah, que es la... Es un... Es un... Es un costalito, ¿no? Es un costalito. Hasta la tres de usa la máscara de hockey. La máscara de hockey. Así es. Y hablando de cosas demoníacas y superhumanos, nos lleva a nuestro número uno, que es... Nuestro número uno. Que es este... Freddy Krueger, que tal vez no sea el que da más miedo en ciertas cosas, pero es el que tiene más carisma. Exacto. Es el que tiene más carisma. Yo creo que va por ahí el número uno, ¿no? Oye, pero cuántas... ¿Cuántas veces chavitos después de ver estas películas no te da miedo? No te da miedo ir a dormir por soñar con este cabrón. Es lo que se me paga de ese personaje, ¿no? Que justamente juega con eso. Que te da miedo ir a dormir. Donde más seguro puedes creer que te quedas en tu casita, en tu camita, durmiendo, es donde más... Donde más te... Donde más te... Sí, está el cabrón. Gran villano. Y aparte, gran villano. Digo, yo a mi punto de vista, yo creo que las dos, tres primeras, sí te daba como bastante terror las películas como tal. Ya la siguiente ya fue un poquito como comedia, ¿no? O sea, ya jugó... No, la cuarta es muy buena, amigo. Por ejemplo, la tres es hasta el... Siempre jugó... Manicomio, ¿no? No, es la cuarta. No, pero todo el personaje siempre jugó así con un poco como de humor negro. Es parte del crimen del personaje. Sí, claro. Pero ya se vuelve un poco más gracioso. Hasta el remake, en el remake, ya no usa, no es... No es nada gracioso. No es nada gracioso. Ya es diferente el personaje. Ya es más agresivo. Ya es un personaje más violento, más agresivo, más psicópata. Vamos a escuchar una melodía, otra vez retomamos a este E-Rock con sus covers de metal y... Nuestro gran amigo E-Rock. Y nos vemos a Halloween Meets Metal.